Para nosotros podernos desenvolvernos a un alto nivel y seguir desarrollándonos en el deporte, sobre todo uno de ellos es el querer. Aparte de eso, la alimentación yo lo veo como número uno en todo este desarrollo que vamos a hacer como deportistas. Nosotros constantemente estamos en desgaste físico por los entrenamientos y sobre todo por la altura que existe aquí en Huancayo. Desde muy pequeño, desde que me inicié en el deporte profesionalmente, siempre en mi dieta he mantenido, he consumido lo que es el pescado, sobre todo el pescado oscuro, el azul. Esto lo podemos encontrar en cruel, también está en la anchoveta, en el bonito. Que nosotros debemos consumirlo de dos a tres veces por semana y siempre yo lo veo consumiendo el pescado. Hasta hay veces yo lo veo que es mejor que la carne roja. Esto te aporta un montón de nutrientes y también como es la omega-3, la omega-6, que es muy importante, sobre todo para desarrollarnos físicamente, cognitivamente. Por ejemplo, mis platos favoritos son el guiso, también lo consumo en el caldo. Si me antojo, también lo preparo el ceviche, que es muy, muy deliciosa. Felicito al programa Comer Pescado y sobre todo que están llevándose a cabo acá en la provincia de Huancayo, como también yo creo que a nivel nacional y esto es muy importante, una vez más, para tener conscientes a nuestra población, para tener conscientes a nuestros jóvenes, a nuestros niños, la alimentación es lo principal y yo creo que no hay otra que alimentarnos con el pescado para alcanzar nuestros objetivos. Quiero ser un campeón, come pescado.